Se cuenta que un rey, al estar en el hecho de muerte, reunió a los generales y a toda su corte y les manifestó sus últimas voluntades. Tres deseos para que se cumplieran después de su muerte. El primero era que su ataúd fuera llevado en hombros por los mejores médicos, así dar a conocer que ellos no tienen el poder de curar la muerte. El segundo era que todos sus tesoros, todos los tesoros que él tenía, que había conseguido gracias a sus conquistas, fueran esparcidos por el camino hasta la tumba, hasta el cementerio, dando así a conocer que todos los bienes conquistados en la tierra, pues aquí se quedan y que no nos llevamos nada. Y el tercero fue que sus manos quedaran fuera del ataúd, a la vista de todos, para dar a conocer a los demás que venimos a este mundo con las manos vacías y así mismo nos vamos cuando morimos. Lo que quería recordar este rey a los suyos era que nacemos aquí a la tierra para luego ir a la eternidad, que aquí estamos de paso. Algo que sabemos, pero que la Iglesia en el mes de noviembre nos invita a meditar y a recordar, empezando el día uno, el domingo pasado, mirando al cielo, el día dos, pues todos aquellos que están esperando entrar en el cielo y que rozamos por ellos, todos los difuntos. ¿Y por qué nos lo recuerda esta madre nuestra, que es la Iglesia, con frecuencia, todos los años? Porque es algo que tendemos a olvidar, tendemos a vivir muy en el día a día, en el ahora, en el instante, y no prestamos atención a la eternidad. Vivimos para el aquí y el ahora y eso no deja de ser un cierto desperdicio, porque todo lo que es importante aquí y ahora no va a importar dentro de cinco minutos, menos, mucho menos dentro de cincuenta minutos y quizás, a lo mejor, tampoco para la eternidad. Entendernos, por supuesto, las cosas del momento tienen su importancia, pero es como los dos niveles, tener día a día las cosas del momento, pero sin perder el nivel superior, el nivel de la perspectiva de la eternidad. No vivir tan en las cosas del momento, tan pegados aquí a la cara, que perdemos la perspectiva eterna. O sea, si extendiésemos una cuerda, si fuera posible, desde Madrid hasta Mumbai, en la India, 7.500 kilómetros, y esa línea representara toda la eternidad, si eso fuera la eternidad, el tiempo que estamos ahí en la Tierra no es ni el primer milímetro, es decir, es donde estamos y sin movernos, porque ya nos hemos ido más allá de ese milímetro. Es por hacernos un poco a la idea. Jesús en el Evangelio nos lo ha dicho, velad, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Es una invitación a estar en vela, a no estar distraídos, a por supuesto vivir las cosas del día, del momento, de cada circunstancia, de cada instante, pero compaginando a la vez la perspectiva de la eternidad. ¿Cómo podemos velar? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo podemos vivir a la luz de la eternidad? Pues viviendo para la gloria de Dios, viviendo para la gloria de Dios, porque Él compartirá su gloria con cada uno de nosotros en el cielo eternamente. Esa es la perspectiva, vivir cada instante, cada cosa, el aquí y el ahora, cada momento, pero desde la gloria de Dios, esa gloria que eternamente Dios va a compartir con todos nosotros. Por eso, pues es verdad que uno no puede elegir lo que va a pasar mañana, pasado, lo siguiente, qué va a pasar año que viene, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante lo que vaya a pasar esta semana, el próximo mes, el próximo año. Fundamentalmente hay dos maneras de reaccionar o de responder. Una sería afrontar el futuro de una manera crítica, pesimista, escéptica, enfrentar el futuro esperando lo peor, incluso experimentando lo peor. Uno puede enfrentar el futuro siendo descortés con otras personas y vivir para la gloria propia, en el fondo. O uno puede enfrentar el futuro con gratitud, con generosidad y vivir para la gloria de Dios, aquí en la tierra y luego eternamente en el cielo, en esa perspectiva de la eternidad. ¿Cuál crees que de estas formas te hará más feliz? ¿Cuál crees que hará sonreír a Dios y dará esa recompensa del cielo? Pues yo creo que es evidente. Lo que pasa es que rápidamente las circunstancias del día muchas veces nos tiran hacia lo otro, nos tiran hacia abajo. Se trata de que el Señor tire de nosotros hacia arriba. Jesús lo dice también en otro lugar del Evangelio, algo muy bonito, ¿no? Dice, brilla así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras. O sea, Dios quiere que hagamos el bien, que sembremos el bien y que eso la gente lo vea. ¿Pero para qué? ¿Para que tenga una palmadita en la espalda? No. Y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo, para la gloria de Dios, no para tu propia gloria, no para la gloria personal. Entonces es como un ejercicio interior de rectificar la intención y siempre todo dirigirlo hacia Dios. Dios quiere, nos ha dado unos talentos, que den fruto a esos talentos. Quieren que los pongamos en funcionamiento, que den fruto. Sean como sean, capacidades humanas, en nuestro tiempo, en nuestros bienes materiales, lo que sea. Todas esas cosas que Dios nos ha ido dando y nos ha ido regalando. Y Dios quiere que todo eso lo utilicemos para hacer cosas buenas, pero para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, no para ponernos nosotros medallas, para que den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos creó porque Él quiere una familia y quiere pasar eternamente el tiempo o la eternidad, que no es el tiempo, quiere pasar la eternidad con esta familia. Y esto es maravilloso. Dios nos ha creado porque quiere pasar la eternidad contigo, conmigo y todos juntos con Él. Por eso el cielo es una de las razones más importantes para los cristianos, por las cuales podemos estar gozosos y alegres. San Pablo nos lo ha dicho también en la segunda lectura. Nos anima a tener esa esperanza, a vivir con esa perspectiva de la eternidad, a no dejarnos llevar por lo más inmediato. Dice en la segunda lectura, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual modo Dios llevará con Él a los que han muerto. Esto es maravilloso. Entonces, ¿dónde está un muerto? Pues si creemos en Dios, está con Dios. Lo dice San Pablo, es palabra de Dios. No lo dice un periodista, no lo dice un tuit, lo dice Dios, es palabra de Dios. ¿Dónde están nuestros familiares? Difuntos. Con Dios. ¿Por qué? Porque nos lo dice San Pablo. No porque nos lo diga nadie, una celebridad. Nos lo dice Dios. ¿Dónde están nuestros familiares? Están todos los que han muerto, Dios se los llevará con Él. Y nosotros seremos llevados también al encuentro con el Señor. Algo maravilloso. Y así estaremos siempre con el Señor. Y por supuesto, todos juntos. Dice, consolaos mutuamente con estas palabras. San Pablo sabe que la muerte no es algo fácil, es algo que siempre toca a nuestras vidas, es algo duro. Y es algo que ha venido a redimir Cristo, por supuesto, con su muerte y su resurrección. Pero por eso dice, consolaos con esto que os estoy diciendo. No os dejéis embaucar por otras cosas. Tú consuélate con estas palabras. ¿Dónde están tus familiares difuntos? Con Dios. Y nosotros, ¿dónde iremos? Con Dios. Eternamente. Gozando con Él. Todos juntos. En esa gloria que no tiene límite. En esa gloria del cielo. Dios nos ha dado la vida eterna. Nos llama a la vida eterna. Y el cielo será algo maravilloso y algo asombroso. ¿De qué manera Dios usa tu tiempo aquí en la tierra para prepararte para la eternidad? ¿Te hace más feliz ser agradecido y generoso? Cuando esperas lo peor de la vida, ¿qué manifiesta sobre lo que crees acerca de Dios?